El alcalde del municipio de Chacao, Emilio Graterón, clausuró este domingo la cuarta edición del Festival de Lectura de Chacao en la Plaza Altamira. Graterón informó que este cuarto festival de la lectura acudieron más de 200.000 personas para transformar la ciudad con la cultura. Indicó que durante los 10 días de duración del evento recibieron la visita de escritores nacionales e internacionales. Hoy podemos con muchísimo orgullo y alegría anunciar que el cuarto festival de la lectura ha roto cualquier expectativa de un evento en espacio público. Sin duda, en mi opinión, es el evento en espacio público, en una plaza pública más grande que se ha hecho en la ciudad de Caracas, yo creo que en su historia. Señaló que la gente está ávida de espacios públicos para el esparcimiento, para la cultura y la creatividad. Destacó que los caraqueños desean una mejor calidad de vida y fundamentalmente poder disfrutar de su ciudad.